¿Están preparados para entrar a mi cuarto? Bienvenidos a un room. ¡Uh! ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenidos! Algunos ya lo habían visto, oigan. Porque en un video que hablé sobre mi cabello y cómo pintarte el pelo rosa, ya lo había enseñado más o menos, pero ahora no va a ser solamente enseñárselos así. Ahora van a ver y descubrir cosas nunca antes vistas, nunca antes reveladas aquí en el canal. ¡Bienvenidos! Bueno, empezamos. Este cuarto es la habitación de Gris y Charlie, amigos. Aquí es donde duermen Gris y Charlie. Esta es nuestra cama. La decoración que nos gustaba era así como mucho blanco, blanco con dorado, si se fijan. Ese es el color, es el de mi cocina. ¿Se acuerdan de la cocina que es color blanca? Es que teníamos mucho dorado con blanco, entonces como que también ese color nos gustó acá. Siempre me bofeo cuando hago este tipo de videos. Y empezamos con esta parte de acá. Aquí tenemos algo muy... No voy a demostrar más la ropa sucia, espérate. Aquí tenemos algo bien padre, amigos, que nos vendió Amazon. Compramos esto que es una maravilla. Porque está bien padre porque tú acomodas la ropa sucia por color. Está bien padre, la verdad. Lo súper recomiendo. Te amo. Parece que le estoy dando promoción a Amazon. Y ya te la llevas a la lavadora. Adiós. Vámonos a lavar la ropa. Sí, es divertido. Ok, y por la parte de acá tenemos algo que... Gracias Charly porque me dejó comprar este sillón. Porque es un color rosita. Es lo único rosado que van a ver aquí. Pero ¿saben por qué lo permitiste, mi amor? ¿Por qué dijiste? Ese sí va en la recabada. Porque está bonito. Porque está hermoso, hermoso. Desde que lo vi me enamoré. Porque la neta no es un rosa súper así de que... Vibrante, así como toda mi cocina y así mi cabello. No, es como un rosa como viejo. Y la neta se ve súper bonito. Me encanta la neta este. Pero ¿saben en dónde lo compré? Eso es lo más chistoso. Era una expo muebles. Pero adivinen en qué área era. Era en el área de maternidad, amigos. Aquí es donde le das pecho a tu bebé. Y yo dije, sí, ese sillón lo tengo que tener. O sea, desde hace un año tengo este sillón. Y me encanta porque tiene su... ¿Cómo se le puede llamar a esto? Cansapies. Cansapies. Descansapies. Aquí es como mi momento de lectura. Pero se me faltó que hay en este mueble. Porque les voy a enseñar cosas que nunca antes había revelado. Ok, aquí tenemos libros. Libros, medicamentos, mis lentes. Aquí tengo mi versión favorita de la Biblia. Es lo que les digo. Esto se lee en el sillón. Chéquense. Nomás debo explicar esto. ¿Cuál es la versión que me gusta de la Biblia? Nomás para recomendárselas. Ahí está. La nueva traducción viviente. Se me hace que viene con palabras que súper le entiendo. Me encanta. Soy fan, lo tenía que decir. En esta parte de acá abajo. Mi recetario. Mira qué cosas. Hasta aquí está mi recetario. Y tengo esto que lo guardé. Es totalmente de recuerdo. Son los novios que estuvieron. A ver, ¿te acuerdas? En el pastel. Sí. De la boda. Sí, claro. De la boda. ¿De cuándo? Sí, esos son los muñequitos que pusimos en nuestro pastel de boda. Si los guardé y por cierto van a estar aquí. Bueno, continuemos. Esta área como que le podemos llamar la área de gris. Allá está el Charlie. Acá es mi área. Ahorita vamos para allá. Ok, aquí tenemos mi tocador. Lo amo. Soy súper fan. Me encanta poder arreglarme sentada. Y me acuerdo que yo estaba buscando fotos y dije, es que yo los quiero con estos foquitos que chequen. ¿Puedo prender así la mitad o puedo prenderlos todos? Pues que tenemos aquí cosas de un tocador normal. Mi estuche de maquillaje. Aquí, pues, este es el que me sirve para cuando ocupo algo más cerca. Y en esta parte les voy a, para que entren al chisme, ¿qué es lo que hay aquí? Ahorita lo tengo acomodado, ¿eh? Pero normalmente no se ve tan acomodado. Y eso que no se ve tan acomodado, ¿eh? ¿Tú qué dices? ¿Verdad que no? Pero la neta, como está... Se ve cierto orden. Se ve, ajá, se ve como más o menos ordenado. Yo no sé si tú lo seas, pero yo no soy de esas que tienen así de que... Esos de que se agarran y color por color. O sea, me gusta, amo los que lo hacen. Pero yo simplemente no se me da. O sea, yo soy de que, ok, las cosas aquí, así, así. Entonces, con que tenga dividido, con que esté limpio. Aquí tenemos, pues, broches, cosas, más cosas. Mira, aquí están todas mis banditas del cabello que están de venta en store.gayser73.com. ¿Qué más, qué más? En esta parte. Empezamos con el clóset. Enseñales así el clóset abierto para que vean. Amo el clóset de mi recado. Es bello. Es bello porque cabe todo. Y nada se ve y todo está adentro. Eso me gusta porque hace que se vea limpia el área. Nada, amor, ahí les vamos a ver qué hay dentro. Porque aquí es donde hay cosas misteriosas. Sí, se van a impresionar. Ok, empezamos. Lo que tenemos es ropa de frío. Una plancha de esas que sacas y con el humito y así. Pero ahí la guardo para que no se vea. Porque les digo, todo lo pueden meter a estas partes. Acá tenemos, a ver, todos mis pastelitos. Todo lo que ha salido a la venta algún día. Este ahí lo voy acumulando para que se quede el recuerdo. Para cuando tenga hijos les diga. Miren, eso es lo que salió hace muchos años. Un pinito. Aquí lo guardamos. El pino rosa que estaba en la cocina, aquí lo guardamos. Lo malo es que está bien alto. No está diseñado para mi estatura. ¿Qué es eso? Tiene que ver esto. El Charly no sabe de esto. Acá cuando nos cambiamos de casa yo lo ordené aquí. Sí, mi amor. Tengo cosas que nos regalábamos cuando éramos novios. Mira. Espérense, aquí hay más cosas. No se acuerdan de Lisa Frank. Y chequen. ¡Ay, no! ¡Qué ruido! Y dice, ¿cuántos años tenía aquí? Yo voy a dar una ojeada rápida. Cumpleaños número 4. Espera, espera. Es que yo iba poniendo mis cumples. Mis viajes, pues. Disneylandia. Mazatlán, Sinaloa. Pero yo todo esto lo decorara cuando tenía la paciencia. Hace todo esto. Ya, se acabó el álbum. Qué cosas. Ya, pues, al neta, aquí ya como leé cuando me gradué en la universidad. Mi cabello. Qué rollo. Ya, pues, aquí tengo todavía muchas más cartas que nos regalábamos de Charly y yo. Pero, bueno. Siento que chismearon algo muy personal, ¿eh? Y estas, las coronas de cumpleaños que hacemos aquí siempre que nos regalamos de todo el fin, también son recuerdos. Y ya en las partes de acá empieza ya la vida más personal de mi ropa, de lo que uso. Aquí van a conocer áreas que áreas que desconocen de mí. Empezamos con esta área tranquilona. Esta es la que, pues, donde están todos mis pantalones. Qué ordenado. Mis faldas. Está bien ordenado, la neta. Pero sí puedo tenerlo así, mi amor. Aquí tenemos una cosa rara que no me pregunten por qué la compré. Caí con lo que me vendí a internet y así lo dejaremos. Está muy raro. Allá, pues, tengo cosas del cabello y así todo lo que uso para los videos. Aquí tengo bolsas, que soy fan de las bolsas mochilitas. Estas como del gimnasio son mis trapitos del gimnasio para cuando subo y así. Mis cubrebocas de mis pastelitos. De hecho, esto, les quiero enseñar esto que tengo aquí, es muy precioso. Esto es algo que sacó a la venta Liverpool. O sea, está de venta en liverpool.com.mx. Trajes de baños de mis pastelitos. Este es de manga larga, véanlo. Ay, no, están tan bonitos. Y, de hecho, van a sacar nuevos diseños también y también tallas un poquito más grandes. Y también sacó pijamas. Chequen. Ay, la tela está bien, bien rica. Es pantalón de sprinkles en liverpool.com.mx. Ay, qué precioso. Y los trajes de baño también están bien preciosos todos. Vean esto, qué bello, qué bello. Bueno, pues ya, fin. Ay, lo voy a dejar ahí. Ahorita lo acomodo. Y ahí también en Liverpool están a la venta los cubrebocas. Ahí nomás les paso el dato. Bueno, en esta parte cosas. ¿Qué? Que obviamente no van a ver. Ya son cosas, pues, personales. Esas son cosas muy personales. Ahí se quedan, pero, pues, sí, están en esos cajones. Ok, muy bien, gracias. Fin del comunicado. Vamos a la otra área. Acá, en toallas simplemente pueden hacer cosas para cuando vienen visitas y las tenemos allá a decoraciones navideñas. Ok, muy bien, gracias. Bye. En esta sección van a ver los colores, los outfits que reinan en gris. Selva. Unos me dicen que esta vendría siendo el área de selva. ¿Por qué? Descúbrelo. Esta es mi ropa, amigos. Esta es la que uso. No, la verdad, yo soy de que cuando no uso algo, digo, esto ya no tiene que estar aquí. Entonces, siempre trato de tener lo que verdaderamente uso. Igual con los zapatos. Yo soy de las que tengo unos tenis y me gustan tanto y los repito, los repito, los repito, los repito y como que nunca he sido de tener así desbordante, mil colores y todo, porque digo, oye, unos blancos se pueden usar con un millón de cosas. Ellos son mis tenis del gimnasio, miren, chanclas, chanclas, chanclas. Entonces, acá lo que tengo es algo misterioso que me hizo Ami Rodríguez, a una, así bien random, yo sé que está aquí, pero es que me lo traje de Colombia en una caja de zapatos. Mi sombrero de Nacho es de mi villano favorito. Gracias a mí por esto, aquí te tengo. Y abajo pues también tengo pues ya como zapatos más de invierno, unas botitas, pantuflas y abajo pues cosas de selva. Una báscula. Una báscula en el chat. Para viajar y lanchos. Ok, muy bien. Aquí si se fijan, ¿qué color reina? El oscuro. El oscuro, ¿ah? Y el rosa también. Tengo unos toques, te das cuenta que en mi vida real sí tengo unos toques, pero amigos, la gente dice que esta área viene siendo como el área de celda. ¿Esta? Porque es lo que uso en mi día a día. ¿Esta es celda? Sí, esta es celda. En mi día a día de que cuando me levanto, así. Y acá va quedando, va saliendo acá, acá. Pero quieren ver la ropa. Ahora sí, a la una, a las dos, a las tres. Esta es la ropa. Que utilizo para grabar los videos. Pueden ver la diferencia. Ahora sí, nótenlo. A ver, aquí se ve claramente. ¿Y quién tiene más ropa? ¿Quién tiene más ropa? Esta flea de mis pastelitos tiene más ropa porque todas las semanas tiene que grabar videos. Y tiene que variar, tiene que tener diferentes combinaciones. Y pues si tú eres observador de aquí, vas a ubicar mucha ropa que me la paso usando en los videos. Lo he acumulado desde que grabamos nuestro primer video. Y yo, neta, aquí voy como que guardando. Hasta los zapatos. cupcakes y cosas así. Pero tú dirás, ¿y dónde está lo del Charlie, Gris? ¿Este cuarto solo es tuyo o qué? Les dije, allá es mi área. Y toda una parte de acá viene siendo como el área del Charlie. Pero aquí no voy a abrir cajones, amigos. No, esto es personal del Charlie. Lo que venimos viendo acá es el baño. Pero no solo es un baño, es un baño ropero. Y acá en este baño tenemos toda la ropa del Charlie. Ok, ahora vamos a abrirla. Mentiras. No, no la vamos a abrir. No, ya habíamos dicho que no. Porque si ustedes quieren que el Charlie abra todo porque todas estas personas del Charlie. Hay un cuchillero ahí, de seguro. No, no, no lo voy a hacer, no voy a hacer este video. Pero vayan y díganle al canal de YouTube del Charlie, tú y Charlie. Inscríbanse y vayan y díganle, por favor, queremos que hagas tu room tour ahora. Y enséñanos. Y así como está, no lo acomodes como la gente. Así como está. Les hago un resumen, mi vida. Playeras del gym, ropa interior, calcetas, playeras del uso diario, camisas y abrigos. Y abajo, tenis. Ahí está. Ahí está, ya. Yo necesito ver ese video y lo quiero ver real. Y quiero que vean real. Este de aquí. Este. Jamás. Solo el Charlie y yo saben. Bueno, aquí hay una pila. Aquí hay una pila de... No, se los pongan. Oh, no, no. Hay una pila de ropa que no acomodo. Ya, eso es que ya se diga. Eso. Hay un espejo donde me veo. Sí, está bien orientado este espejo que te ves complejo. Estamos rodeados de espejos nosotros. Y en la casa de los espejos. Y acá lo que tenemos es un baño. Un baño normal, común y corriente. Bravo. Sí, aplauso. Adiós baño. ¿Por qué más? Esto, el tocador. No, esto no lo arreglé. Esto no lo arreglé. Quieren verlo en realidad. Esto no lo acomodé, chicos. Vamos a ver. Va a salir un animal. No lo acomodé esto. No, ténganme paciencia. Cosas del cabello, del tinte, de todo. Todo para pintarte. Todo para pintar. Aquí tengo la flex, tengo la protección, los botes de látex para que no te manches. Las cosas estas donde mezclas, bla, bla. Acá tenemos más cosas del cabello. Ay, no estás tan desordenado. Acá, pastas de dientes. Acá tenemos desmaquillantes y cosas. Cosas del cabello, cosas de pintes. Esto es de gris, ¿no? Sí. Y acá. Ay, aquí sí tengo muy cochino. A ver. No alcancé a acomodar. Estoy a nada de acomodar. Una disculpa. Adiós. Gracias. Y pues ya, amigos, esto fue. Espero te haya gustado mucho entrar en esta vida. Díganme si les impactó el ver que tengo más ropa de mis pastelitos que de una persona normal. No sé si ustedes piensan que siempre me he visto como los videos. Hay que comentar. Pues ya, espero lo hayas disfrutado mucho. Dale un like si te gustó mi cuarto, nuestro cuarto de Gris y Charly. Y pues nada. ¿Qué más? Nada. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye.